Ganó, ganó San Lorenzo en Rosario, venció 2 a 1 a Nules de la mano de los pides con goles de Martegani Gattoni que está completamente loco Lo que hizo, lo que hizo es de otro partido, es inexplicable, bueno San Lorenzo que necesitaba esta victoria como el agua Luego una semana complicadísima, complicadísima con los problemas que viene acarriendo con Centurión Que ya no va a jugar más en la primera de San Lorenzo y también con esta cuestión de la duda de Tinelli si vuelve o no a San Lorenzo Que va a hacer después de su licencia, lo cierto es que ante este contexto dificilísimo, otra vez los pibes, los juveniles del club Que tan maltratados son, dieron nuevamente la talla y dieron la cara en un contexto muy pero muy complicado Antes de comenzar este análisis, el post partido, quiero dejarle un mensaje a Tinelli que lo nombré hace un rato Hoy posteo en Twitter, voy a dejarles acá el espacio para que aparezca el tweet Que en los próximos días iba a analizar que iba a hacer de su futuro luego de su licencia Y que iba a tomar la decisión más conveniente para el club Bueno Marcelo, la decisión más conveniente para el club desde mi postura de hincha enfermo de San Lorenzo Es que vos y todo tu séquito, que son todos iguales, Tinelli, Lámez, Arresigor y Sia Se vayan bien pero bien lejos de San Lorenzo y no pisen nunca más el club Esa es la solución más conveniente y refundar este club de nuevo, que lo refunden los hinchas Porque ustedes no son parte de la solución, ahora se quieren diferenciar que bando Tinelli, que bando Lámez Son lo mismo, son, son lo mismo, la misma mierda y nos están fundiendo hace 6 años Así que no los queremos más en San Lorenzo, los queremos bien lejos Vamos al análisis si les parece Un partido nuevamente, repito, en un contexto muy pero muy complicado Los pibes pusieron el escudo y esta camiseta viene en alto y nos representaron nuevamente Fíjense que la mayoría de los pibes, los disciplinados, ¿no? Son los que siempre nos defienden y defienden con orgullo esta camiseta Y los que hacen papelones son los mismos de siempre Ortigosa que es una pena pero ya no está, ya no está para jugar en San Lorenzo Se tiene que retirar, Peruzzi y demás paquetes que nos estamos comiendo estos últimos años Y ya está Si hay un momento indicado para que jueguen los pibes Que muchos dicen, bueno, en un contexto mejor, los pibes no juegan nunca más Los pibes no juegan nunca más Porque si vamos a esperar que este club mejore Si vamos a esperar que este club mejore Y capaz que en dos años, en dos años capaz jueguen los pibes Pero no, pero no Ni Ortigosa, ni Peruzzi, ni los demás paquetes deben seguir en San Lorenzo Los que, repito, los que defienden a San Lorenzo son los pibes Y los pibes tienen que jugar Hoy nuevamente dieron la talla En un partido, en un partido donde era complicado En Rosario, un Ñuls que viene haciendo un torneo bastante regular Bastante bueno El primer tiempo me gustó un poco más San Lorenzo La verdad que no sufrió Manejó la pelota en ciertos momentos del partido Con triangulaciones entre Martegani, Uvita, Ceruti La verdad que generó cosas interesantes Tampoco es que San Lorenzo generó mucho peligro Tuvo la del gol, dos, tres situaciones más y nada más Sigue siendo un problema la generación de juego, lógicamente Pero lo importante es que en el primer tiempo San Lorenzo no sufrió todo lo distinto Todo diferente En el segundo tiempo, los últimos 30 minutos Donde fue absolutamente todo Eñuls San Lorenzo no pateó al arco Se metió muy, pero muy atrás Todo esto tiene que ver con un envión anímico de Eñuls Después de un gol que debería haber sido Chequeado en el bar Y debería haber sido offside Porque está claro que el jugador de Eñuls Impide a James James en un apurado Apurado, obviamente por la situación Le pega mal La pelota entra en el arco de Torrico Que no tiene ningún tipo de responsabilidad Y así se genera el gol de Eñuls Y es otro partido Un partido completamente distinto Otra vez nos cagaron Una vez más El penal de Edita Ni siquiera De la supuesta mano Ni siquiera lo chequearon Ni siquiera lo chequearon Es una vergüenza Otra vez nos cagaron Nos pusieron la mano en los bolsillos Y esto no es noticia San Lorenzo Si es difícil Ya de por sí Que no tenemos jugadores No tenemos jerarquía Se nos complica Se nos complica ya de por sí Imagínense Cagándonos todos los partidos Como vienen haciendo los árbitros Las autoridades de AFA Otra vez cuestión Que entra la política ahí Entre AFA y San Lorenzo Otra vez que nos chorean Gracias a la ausencia De estos dirigentes Que no pisan AFA Hace no sé cuánto Otro es propósito más De Lame, Stinelli y Sia Y así nos va Así nos va también Pero fíjense Ya de por sí nos cuesta Imagínense Siempre poniéndonos La mano en los bolsillos En cada partido Así es más complicado aún Bueno, San Lorenzo Terminó sufriendo Pero lo importante Es que se ganó Y se llevó Los tres puntos De Rosario Vamos a los puntajes Si les parece Torrico Sinceramente No recibió un tiro al arco Y todo fue En el segundo tiempo Todo fue despejado Por la defensa Que estuvo muy firme Así que vamos a ponerle Un 5 en el gol Repito No tiene ningún tipo De responsabilidad Me gustó bastante El partido de Jai Ahí en el sector derecho Con mucha actitud Con muchos huevos Así que voy a ponerle Un 6 Luego Gattoni Que hizo una barbaridad Barbaridad En ese golazo Siete puntos Muy firme otra vez Un partido Completamente distinto Al del otro día Contra Contra Platense Si mal Mal lo recuerdo Así que Un partido Completamente Distinto Al que hizo Contra Patronato Así que Somado al gol Siete puntos Sin lugar a dudas Me gustó mucho Hernández y James Que voy a puntuarlos Juntos También con Silva Porque son un partido Seis puntos La verdad Cumplieron Y muy bien Repito Sufrieron los últimos Treinta minutos Que En el fondo Todos sacaron todo Así que En si es Muy bueno El partido De De ellos tres Los punteo juntos Porque son seis Para todos Y estuvieron Bastante bien Me hubiese gustado Verlo más En proyección A Silva Considero yo Que se mostró Mejor en ese sentido Jai Pero bueno Es un partido De seis puntos Para los tres Gordillo Alternó Buenas y malas Me gustó Mucho más El primer tiempo El segundo Yo creo que Bajó bastante Y si mal no recuerdo El full Que derivó En el gol De Newells Lo hizo Gordillo Con una falta Insólita Que es un problema Que tiene él Que muchas jugadas No sabe cortar Con Limpiamente Están Ladrando ferro No voy a parar Disculpen No sabe cortar Limpiamente Así que voy a ponerle Un cinco No se puede Tampoco le vamos a pedir Tanto a Gordillo Su limitación Con la pelota Ya es a vida Elías También creo que Alternó Buenas y malas Me gustó La actitud De Elías Pero no me parece Que haya influido Tanto En En el juego De San Lorenzo Así que Voy a ponerle Un cinco Me gustó mucho El partido De Martegani Con mucha actitud Con muchos huevos Manejando Los tiempos Y los hilos Del equipo Más que nada En el primer tiempo Porque en el segundo Repito Fue todo Pero todo De Nules Voy a ponerle Un siete Sumado al gol Levantó muchísimo Su nivel A comparación De los últimos partidos Arriba Ubita Y Ceruti Ceruti Me gustó También Otra vez Otra vez Cumpliendo Ceruti Voy a ponerle Un seis No me gustó No me gustó Mucho El partido De Ubita Que voy a ponerle Un cinco Capaz Se enoje La mujer No sé Y posté Seguramente Historias Nuevamente En contra De la hinchada De San Lorenzo Pero la verdad No se puede Definir Tan Pero tan Mal No se puede Decidir tan mal Como ese Contraataque De San Lorenzo Era tres Tres Contra uno Si San Lorenzo Terminaba empatando O perdiendo Por esas desgracias Del destino Que en este club Abundan De esa jugada Nos íbamos a acordar Toda la semana Hasta el próximo Domingo Ocho Que vamos a jugar Contra Racing Y vamos a A terminar Este campeonato Nefasto Para San Lorenzo Pero Pero si realmente San Lorenzo perdía Olvídense Que esa jugada Se nos iba a quedar En la retina Estos diez días Así que gracias a Dios San Lorenzo ganó Pero la verdad El partido De Ubita No me No me gustó Y no es nada En contra de él Es más Creo que jugó Bastante mejor A comparación De los últimos partidos Pero tampoco para decir Le pongo un seis Creo que cinco Basta para Para Ubita Después entró Herrera Por Por Chai Perdón Partido de Seis puntos Seis cinco puntos Y bueno Después entró Rosanepe Perruzzi Y Blandi Y Leguizamón Que no vale la pena Puntuarlo Porque la verdad Jugaron muy poco Muy poco tiempo Pero bueno Lo importante Es que San Lorenzo Ganó A pesar de Del sufrimiento De los últimos Minutos Y tenemos Unos diez días En paz Dentro de tanto De tanto ruido Que fue el mundo San Lorenzo Este último Esta última semana Así que nada Quiero saber Tus opiniones Ahí en En la cajita De comentarios Estamos cerca De llegar A los tres mil Estamos casi pisando A los tres mil A los tres mil Quinientos Va a haber Un gran sorteo En el canal Para todos ustedes Así que nada Los invito A que se vayan Suscribiendo Así se van Sumando Al Al sorteo Así que nada Muchas gracias por todo Vamos ciclón Carajo Que ganamos Repito Diez Días De paz De paz